...la ayuda, él ha estado muy pendiente y no le quiero recordar muchas cosas que nos han ayudado le damos la bienvenida y creo que aquí en la Torre del Corte Figuiente vamos a estar con usted Don Pedro es un compromiso que traemos desde muchos años y todos los vecinos que están ahorita se encuentran de verdad, sea usted bienvenido y cuente con nuestro voto ¡Gracias! Y pues bueno también vecinos de la Colonia Constituyente palabras de bienvenida del señor Luciano Buenas noches a todos Oiga, este, candidato y no le da vergüenza venir a ver acá, con este, que está este parque tan feo que nos viene a pedir el voto y nunca nos ayuda en nada ¿No le da pena a todos ustedes? ¡Ale da pena! Pues agradecemos la intervención de los vecinos y por supuesto las palabras de bienvenida ahora vamos a escuchar a las palabras de los alguien de los regidores que nos acompañe algunas palabras de bienvenida de los futuros regidores y si no, pues bueno vamos a pasar ahora con el mensaje de nuestro candidato el señor Pedro Tepole candidato del Partido Verde y una nueva alianza ¡Nos escuchamos con sus propuestas!